hola chicas bienvenidas una vez más espero que se encuentren bien donde quiera que estén bueno pues chicas para esta ocasión vamos a estar utilizando esta shakira de número 6 0 esta shakira yo la conseguí en walmart y viene así surtido también voy a estar utilizando shakira transparente chicas esta es el número 11 0 y esta yo la conseguí en hobby lobby voy a estar utilizando este hilo que es número a este lo conseguí en hobby lobby también chicas ok voy a estar utilizando también una shakira del número 11 para para shakira es una aguja para shakira chicas del número 11 y en ella voy a estar colocando lo que son 80 centímetros de hilo para empezar con mi trabajo que y también voy a estar utilizando shakira dorada chicas para poner entre mis shaquirones los del número 6 0 ok bueno aquí yo ya separe estas escogí azules y las amarillas no está estaban seguras y agarrar las anaranjadas pero me decidí por las amarillas chicas ok aunque chicas para empezar vamos a tomar 22 chaqueras doradas una amarilla una dorada una amarilla una dora y dos doradas y luego vamos a hacer lo mismo con las azules y las vamos a llevar hasta el final ok nos vamos a juntar y nos vamos a regresar por la primera serie que pusimos que es la que contiene las amarillas y las doradas de esta manera me voy a regresar por todas chicas y le voy a dar una vuelta para que quede el trabajo bien asegurado ok entonces nos subimos de esta manera y luego nos regresamos por las dos chicas de enseguida doradas y por todas las azules ok hacia la parte de abajo que ustedes chicas acomodense como ustedes puedan para para trabajar ok yo ahorita estoy así para que ustedes puedan ver es un poco incómodo pero es para que ustedes puedan ver lo que estoy haciendo ok entonces nos regresamos por todas las azules hasta salir por las dos que quedan después de la última a chakira azul ok muy bien chicas entonces ya que le dimos la vuelta al trabajo no se tiene que estar quedando de esta manera el ojalito verdad entonces ahora sí vamos a proceder a hacer lo que será nuestro aro del anillo vamos a acomodar vamos a tomar para empezar dos chakiras transparentes y vamos a hacer el tejido de espiga ok sólo me voy a regresar por una de las chakiras doradas solamente por una chicas y me voy a regresar por la que está enseguida y la transparente que quedó en la parte de arriba también ok de esta manera volvemos a tomar dos chakiras transparentes y vamos a hacer lo mismo nos motemos por la chakira que queda enseguida donde sale nuestro hilo de esta manera y nos regresamos por las dos chakiras de enseguida o sea por la que queda a un lado y por la que acabamos de colocar ok y así vamos a continuar haciendo esto chicas hasta que tengamos lo largo de nuestro anillo ok un saludo Muy bien chicas Entonces para saber lo largo que necesito Yo hago esto Me doy vuelta en el anillo Y ya que siento yo que me va a cerrar Entonces ya es para Estoy en el momento de unir Mis extremos Entonces para unirlos voy a juntar Una orilla con la otra Tratando de acomodar Y voy a colocar por la primer Shakira por una Shakira Por la segunda de arriba hacia abajo Voy a colocar De esta manera chicas Espero que se pueda entender Y voy a salir por la que está Al lado Por la parte de abajo como si fuera Continuar haciendo el punto de espiga Chicas Ok entonces voy a pasar Por algunas Shakiras Blancas Transparentes Me vuelvo a regresar Hacia arriba Hacia la dorada Por donde conecte Lo que es mi Lo que es el aro de mi anillo Y me vuelvo a regresar Chicas Por la enseguida De esta manera Y voy a bajar Por la transparente Y de aquí chicas Para reforzar mi anillo Chicas Le vamos a dar una vuelta A lo que es todo Todo el El anillo De esta manera Ok Muy bien chicas De aquí que conectan mis dos hilos Entonces voy a hacer un nudito Para cortar Y terminar de hacer Unos nudos En mi anillo Pasar por algunas otras Shakiras Y cortar mis hilos Y quemar Ok Y pues bueno chicas Así es como viene a quedar Ya terminado nuestro anillo Rápido Sencillito Fácil de hacer Chicas Bueno pues yo espero Que les haya gustado Este video Si les gustó Yo les invito A suscribirse al canal Darle like Y compartir Por mi parte Esto ha sido todo Nos vemos en un próximo video Y que Dios me las bendiga a todas Adiós